Seguro a sentarse aquí y a ver qué pasa. Derechoavientes del Hospital General Regional número 6 en Ciudad Madero estuvieron a punto de llegar a los golpes ante una pésima organización y trato de los vigilantes del nosocomio para el ingreso a las citas médicas durante la mañana de este martes. Los derechohabientes exigen una mejor logística y sobre todo un mejor servicio por parte de los vigilantes o guardias de seguridad quienes no están capacitados para atender a la población ya que desde el ingreso al hospital se vive un viacrucis para recibir la atención de salud. Este tipo de tumultos y discusiones es de todos los días y solo se queda en queja ya que las autoridades del IMSS nunca resuelven nada. Al contrario de ello, son más las denuncias e inconformidades por el pésimo servicio que ahí se brinda. En CD Channel encontraste la noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.